Grupo Radiorama informa las últimas noticias en Radiorama en Punto A las 8 en punto le presentamos un resumen estatal de noticias No ha podido y provinar y reubicar a 15 familias que están viviendo en la zona de alto riesgo en la localidad de Palmar de Cuautla, lo confirmó el propio director del Instituto Francisco Estrada Machado. El síndico de San Blas Gaspar Gastelum lamentó que tengan 600 demandas laborales perdidas por pagar, tan sólo 28 de estos casos implican el pago de 28 millones de pesos. El estado de Nayarit se encuentra entre los primeros lugares en casos de suicidio, solamente en este año llevamos contabilizados 55 aceptó Rodolfo Moreno, director del centro especializado en investigación y educación superior. Si la Universidad Autónoma de Nayarit le falla a los trabajadores con el pago de salarios la próxima quincena. Como ya fue anunciado por el rector, está todo preparado para presentar el emplazamiento a huelga, lo confirmó el secretario general del Espaguán, Francisco Aro. El diputado Jorge Armando Fungio Ortiz reclamó que el gobierno del estado pueda considerar solamente entregar en algunos municipios de Nayarit las becas escolares, destinando solamente 10 millones de pesos y no 50 como tiene presupuestado. Además, denunció que en una bodega mantienen los útiles escolares sin entregar. El dirigente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Leopoldo García López, lamentó que haya muchos padres de familia que solo ven las escuelas del programa de tiempo completo como meras guarderías. Agradecemos sus comentarios, dudas y sugerencias a nuestra página de Facebook RadioRama Nayarit. Grupo RadioRama informó cada hora a través de RadioRama Network, las últimas noticias. RadioRama en punto. La radio también se escucha en internet a través de www.RadioRamaNayarit.mx. Cristian Langarica en punto.